Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me abrazaste Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste Cuanto más lo necesitabas Señor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste Cuanto más lo necesitabas ¿Por qué me amaste tanto? Padre Padre, 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 gracias Por tanto amor No lo merezco No lo merezco No lo merezco No lo merezco ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Te abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Te abrazaste, me amaste Cuanto más lo necesitaba Necesitaba Te abrazaste, me amaste Te abrazaste, me amaste ¿Quién entenderá mi corazón? Cuando el corazón llora ¿Quién lo entiende? Si solo tú, solo tú me comprendes Ven y abrázame ¿Quién entenderá mi corazón? Cuando el corazón llora ¿Quién lo entiende? Solo tú, solo tú me comprendes Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Si mi vida aún te sirve, Dios Tú sabes Si mis manos aún te sirve, Dios Ayúdame Si mi vida aún te sirve, Dios Tú sabes Si mi vida aún te sirve, Dios Si mis manos aún te sirve, Dios Ayúdame, yo no puedo estar, Señor, sin tu presencia, Padre, solo vivo para adorarte. ¿Quién entenderá mi corazón? Cuando el corazón llora, ¿quién no entiende? Solo tú, solo tú me comprendes. Ven y abrázame, ¿quién entenderá mi corazón? Cuando el corazón llora, ¿quién no entiende? Si solo tú, solo tú me comprendes. Ven y abrázame, ven y abrázame. Si mi vida aún te sirve, Dios, úsame. Ven y abrázame, si mis manos aún te sirve, Dios, levántame. No quiero estar, Señor, sin tu presencia. Solo vivo, Padre, para adorarte. Si mi vida aún te sirve, Dios, tú, salve. Si mis manos aún te sirve, Dios, ayúdame. Yo no puedo estar, Señor, sin tu presencia. Solo vivo, Padre, para adorarte. Señor, Padre, para adorarte. Si mi vida aún te sirve, Dios, úsame Si mis manos aún te sirve, Dios, ayúdame Yo no puedo, Dios, estar sin tu presencia Dios, ayúdame Y usted dice a pesar de que seas un drogadicto, un alcohólico, un borracho, seas un asesino Te veré con los mismos ojos de amor que miro a todo el mundo Porque yo te amo, porque eres mi hijo, ven a mis brazos Miraste tú, mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Miraste tú Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Miraste tú Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Y me levantarás caído Llorando triste Sin consuelo Ahí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste Sin consuelo Ahí me encontraste tú Al darme vida y sal Sin consuelo Con amor eterno Te he amado, dice el Señor Por un instante Permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas Tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria Para tu vida Sacúdete del polvo De las críticas Y de la murmuración Y te englo por plataformas Porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo Él quiere levantarte Y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste Sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste Sin consuelo Que allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Y te acercaste a ti Y estoy aquí Para darme vida pa' esto Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame Señor Y estoy aquí Para limpiar mi corazón No, mi Señor No, mi Señor Levántate En esta vida Viniste a mí Para darme vida Y salvación Yo no te condeno Te dice Señor Levántate Una vez más A través de este cántico dile Señor no me rendiré Pase lo que pase Pase lo que pase Señor y mi fe irá creciendo Venga lo que venga Padre tu presencia será mi alimento En los momentos más difíciles sé tu mi ayuda Jesús En los momentos más críticos sé tu mi respaldo En los momentos de angustia serás mi ayudador En los momentos de crisis estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia más de ti No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda ¿Puedes cantarlo el Señor conmigo? No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda y tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Te adoraré, levanta tu voz al cielo, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que deja, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Si estás pasando enfermedades, crisis, nunca te arriba, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Él está aquí, levanta tu mano, no me rendiré, vamos, vamos, levanta tu voz, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Vamos, recuerda, la adoración activa, las respuestas de Jehová sobre tu vida, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Mientras tú alabas, hay un poder sobrenatural que te adoraré, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Dice, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Dios está buscando a sedientos de su presencia ahora en esta noche, Dios está buscando a sedientos de él. Si tú eres un sediento, dile Padre, quiero que levantes tu voz conmigo, dile Señor, mira mi vida. Vamos, levanta tu voz, dile, mira mi vida, está rendida, mira mi alma, tiene sed de tu presencia, mira mi corazón, solo dependo de ti. Mira mi corazón, solo dependo de ti, dile. Mira mi corazón, solo dependo de ti, dile. Solo dependo de ti, solo dependo de ti, todos juntos, dile. Mira mi vida, está rendida, vamos, díselo, mira mi alma, mira mi alma, mira mi alma. Díselo, dile, tiene sed en tu presencia, mira mi corazón, solo dependo de ti. Solo dependo de ti, solo dependo de ti. Ahora levanta tu voz al cielo, dile, llena mi vida, llénalo. Llena mi vida, llena mi alma. Llena mi alma, de tu presencia, llena mi alma. Ahora, tocalo, toca mi corazón Hay cientos personas tocadas ahora por Dios Levanten su mano al cielo, dígalo fuerte, llena Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena me ahora Toca mi corazón Allá está el fuego Llega mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena me ahora Que toca mi corazón Yo puedo sentir Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena me ahora Toca mi corazón Mira mi vida, llena mi alma Llena mi alma Tienes en tu presencia Llena mi corazón Vivir lo que canto muchas veces Solo el pelo de ti Mira mi vida Es armida Mira mi alma Tienes en tu presencia Tienes en tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma 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 Llena mi alma Llena mi alma, de tu presencia, lléname ahora, toca mi corazón. Llena mi alma, de tu presencia, lléname ahora, toca mi corazón. Llena mi vida, está rendida, llena mi alma, de tu presencia, lléname ahora, toca mi corazón. Solo dependo de ti. Llena mi alma, de tu presencia, lléname ahora, toca mi corazón. Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia. Llena mi alma, de tu presencia, lléname ahora, toca mi corazón. Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia. Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia. Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia. Y te confieso Que tengo sed Que tengo sed De ti Jesús Quiero mirar como tú Quiero amar como tú Amar Quiero perdonar como perdonas y olvidar Quiero ser más como tú Quiero mirar como tú Quiero amar como tú amas Quiero perdonar como perdonas y olvidar Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego Lléname de ti Lléname del fuego Quiero ser más como tú Porque Jesús nos dijo Y de predicar el Evangelio A toda criatura Bautizándolos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Quiero mirar como tú Quiero mirar como tú Quiero mirar como tú Quiero ser más como tú Quiero mirar como tú Quiero amar como tú Quiero perdonar como tú Quiero perdonar como perdonas y olvidar Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname del fuego Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser mal Y quiero perdonar Quiero perdonar y amar Y aparecerme más a ti Déjate llenar del amor de Dios Que representa la característica del gobierno de Dios en tu espíritu No temas, Dios cumplirá lo que Él puso en tu vida Porque Él nos entrega una visión sin antes haberla terminado Queremos ser más como tú Quiero ser más como tú Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Rastime tu corazón Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Rastime tu corazón Perdóname Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Rastime tu corazón Perdóname 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 Es el grito de mi alma Que sé que te ofendí Que sé que te ofendí Que sé que te ofendí Perdóname 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 Reconocer no te quita autoridad Reconocer te da autoridad Cuando tú predicas de autoridad Primero tienes que aprender a reconocer tus errores y tus debilidades Dios va a usar tus labios Dios usará tu boca Pero lo importante es que Dios usará tu testimonio Vamos, levántate Si caíste es el tiempo de levantarnos No podemos dejarnos puestos de batalla vacío Es el tiempo de empoderar a una nación y a una generación de discípulos Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que vive por libertad Que es todo lo que a tu amor te va a hallar Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que pide por libertad Que es todo lo que a tu amor te va a hallar Dios mío bendito Perdóname 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 Porque sé que te ofendí Porque sé que te ofendí Perdóname ¿A quién podría ir, Señor, si no es a ti? ¿A quién podría ir, Señor, si no es a ti? Quiero mirar Quiero ser más como tú Quiero mirar como tú ves Quiero amar como tú amas Quiero perdonar como perdón de si olvidar Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Porque Jesús nos dijo Ir y predicar el Evangelio A toda criatura Bautizándonos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Quiero mirar como tú Quiero amar como tú amas Quiero perdonar como perdón de si olvidar Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Quiero mirar como tú ves Quiero amar como tú amas Quiero perdonar como perdón de si olvidar Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor Quiero ser más, quiero perdonar Quiero perdonar y amar y aparecerme más a ti Déjate llenar del amor de Dios Que representa la característica del gobierno de Dios en tu vida No temas, Dios cumplirá lo que Él puso en tu vida Porque Él no entrega una visión sin antes haberla terminado Queremos ser más como tú Quiero ser más como tú A través de este cántico dile Señor no me rendiré Pase lo que pase Pase lo que pase Señor mi fe irá creciendo Venga lo que venga Padre tu presencia será mi alimento En los momentos más difíciles sé tú mi ayuda Jesús En los momentos más críticos sé tú mi respaldo En los momentos de angustia serás mi ayudador En los momentos de crisis estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia más de ti No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Puedes cantarlo el Señor conmigo No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu presencia No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado Alguien puede levantar a los cielos y decirle no me rendiré Levanta tus manos al cielo diré No me rendiré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que tenga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Levanta tu voz al cielo No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que deja No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Si estás pasando enfermedades, crisis, nunca tan rima, vamos a leer No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Él está aquí, levanta tu mano, no me rendiré Vamos, vamos, levanta tu voz Pasa lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Vamos, recuerda, la adoración activa, las respuestas de Jehová sobre tu vida No me rendiré Pasa lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré De todo y lo fuerte No me rendiré Pasa lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Mientras tú alabas, hay un poder sobrenatural que le siente Ahora levanta tus manos al cielo, dile fuerte No me rendiré Pasa lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Díselo al cielo, no me rendiré Pasa lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Díselo al cielo, no me rendiré Pasa lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Dios está buscando sedientos de su presencia Ahora en esta noche Dios está buscando sedientos de él Si tú eres un sediento, dile Padre Quiero que levantes tu voz conmigo Dile Señor, mira mi vida Vamos, levanta tu voz, dile Mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti Dile Dile Señor, así de esta manera Mira mi vida Mira mi vida Está rendida Mira mi vida Tienes sed de tu presencia Dile fuerte Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti Dile Solo dependo de ti Todos juntos Dile Mira mi vida Está rendida Vamos, díselo Mira mi alma Mira mi alma Dile Dile Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Solo dependo de ti Ahora levanta tu voz Ahora levanta tu voz al cielo Dile Llena mi vida Llénalo Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Llena mi corazón Tocalo Tocalo Toca mi corazón Hay cientos personas Tocadas ahora Por Dios Levanta su mano al cielo Llega los vueltes Llena Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma De tu presencia Llena mi alma Llena mi alma De tu presencia Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Toque mi corazón